Bueno, no sé si se nota la lluvia, pero estamos con un clima muy raro porque estamos con 19 grados y el cielo se está rompiendo en dos. Vamos, tormentita con lluvia. No me puse. Enfócale el cielo. Ay, mamá, tu ojo. Sí, me cayó. No sé dónde es la tormenta, pero bueno, tratamos de enfocar un poquito el cielo. Allá es. Allá es, ¿no? Allá. Porque está el cielo negro, horrible, horrible. Está amarillo, sí. Enfócale el suelo. Las calles. Mira, mamita. Ay, se encendió el cielo. Primero la luz, después el sonido. Ay, concha, le vale. Se rompió el cielo en dos. Un poquito más, un poquito. Aquí, pues, grabando mal. Más temprano todas las aves volaban por montones. Ahora quedan unas cuantitas buscando refugio. Pero la mayoría ya, ya está guardadita, guarecida. ¿No sabías que cuando se te levantan los pelos, después se va a caer en espalda? No. No. Retirada, retirada. Retirada.